Nuestra doctora Huilda Santiago siempre a la moda con Girly and Glam. Búscanos en Facebook y síguenos en Instagram. Saludos amigos y bienvenidos a otro programa de Alternativa Visual con la doctora Huilda Santiago y este humilde servidor de siempre Eric Morales. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy doctora? Mejor que bien y mejor que mucho. Y con un gran peligro de ponerse mejor. Así mismo, sí. Oiga, hoy estamos en el territorio que a la doctora le fascina, que es el territorio de los casos reales. Esto de los casos es bien importante amigos porque estos son casos de la vida diaria de la doctora y si en alguno de estos síntomas que se menciona usted se sitúa, pues mire, 798-3333 o si tiene miedo de hablar por teléfono como casi todo el mundo ahora porque ahora todos son mensajes de texto, pues 525-4421. Ideas sobre el programa, sugerencias, temas. Este programa es de ustedes. Así que siéntanse dueños y siéntanse como lo son, parte de la familia de Tiva TV porque así es que nos sentimos todos nosotros. Bueno, doctora, antes de pasar a los casos reales. Ay, hemos saludado a Nidia. Que Nidia sigue haciendo, mire, mire qué clase de print tenemos en los pantalones hoy. Digo, la doctora, yo no, yo estoy, mire, yo estoy playing. Nidia es la dueña de Girly and Glam, es la persona que ahora me estaba vistiendo. Tiene su tienda por Facebook y te lo puede enviar o visitar, o te lo envía o te visita personalmente o ambas cosas. Así es que puedes buscar para que veas que ella publica todo el tiempo la ropa en Facebook para que veas lo último que tiene. Excelente. Bueno, doctora. Y también saludos a las chicas en el spa. Ah, sí, esa parte es importante, que si no, los miércoles la pueden requerir, le pueden llamar la centro. Sí, por favor, podemos poner el teléfono en pantalla de Spa, Corporación Estética, en la avenida Paz Granela para que puedan llamar y hacer su cita. Allá hay los miércoles y nos vemos allá. Y precisamente, doctora, este pensamiento que le voy a decir ahora pudiera de alguna manera encaminarse para darse unos regalitos en el spa. Porque, escúchenme bien, mis amigos, doctora, fíjese esto. Tal vez el primer paso no te lleve a donde quieres, pero te saca de donde estás. Demasiadas veces, mis amigos, todos pasamos por momentos difíciles y todos estamos pasando por momentos difíciles. Aquí no hay, yo no creo que haya ninguna, ni una sola excepción. Y entonces, en un programa reciente con mi hermanito Jorge Incerni, hablábamos con un psicólogo que casi el 80% de la población sufre un grado de depresión en menor o en mayor grado. Y entonces, en ocasiones, optamos por quedarnos estacionados, anestesiados, con ansiolíticos y antidepresivos. Y entonces, te vas a quedar aislado en ese espacio por no querer enfrentar la realidad y por no querer darle ese primer paso. Ese primer paso va a requerir una acción de parte nuestra, pero la parte importante es que te va a sacar de ese rincón donde tú estás atollado, anestesiado por esa cantidad de medicamentos. Muchas personas, muchos amigos, que he compartido con ellos allá en la oficina, a veces me pregunto de dónde yo saco tanta información. Pues miren, amigos, la mayor parte de la información son experiencias vividas. Porque nosotros somos seres humanos como cualquier otro y nos los ha tocado bien dura y bien difícil. Y sé que ese paso, por más corto que sea, siempre es un movimiento de sacarnos de ese rincón que yo les digo. Así que los exhorto a que evalúen en este día de hoy cuál es ese paso que necesitamos dar para salirnos de ese rincón y de ese atolladero, por más pequeño que sea. Y lo bueno es que estos pasos es uno a la vez. No vamos a contar del cero al diez. Del cero vamos tal vez al medio. Después al uno, al 1.5, 1.75. Lo importante es la acción. Sí, no se olviden que la mariposa, antes de ser mariposa de bella, ¿qué fue? Gusanito. Gusano. Así es que todo es un proceso en la vida y hay esperanza. Formidable. Bueno, vamos entonces, doctora, ¿le parece al primer caso? Vamos al primer caso. Muy bien. Tenemos, primer caso, tenemos un varón diabético de 74 años. Él se evalúa hace unos meses con un oftalmólogo. Lo encontró bien, pero él no se siente bien. Así que decide sacar cita, ya que nos ve por Tiva TV y decide buscar otra opinión. Inteligente este amigo que tomó esta acción hablando de opciones. De verdad que cuando a usted haya algo que no le hace mucho sentido, porque si usted no se siente bien y le dice que está todo bien, yo creo que buscar una segunda opinión y a veces hasta una tercera opinión es saludable y es inteligente. De hecho, este paciente le encontré que tenía cataratas incipientes en ambos ojos. Tiene los ojos secos, tiene terillos en ambos ojos. Al dilatar le encuentra una condición en la mácula, en ambos ojos también. Realizamos el campo visual y hay una disminución leve en el contraste de la visión, porque hay que hacer otros estudios para uno identificar cómo están afectando esas condiciones. Porque a veces hay unas pequeñas cataratas que están todavía muy pequeñas, que no están de cirugía y entonces una manera de yo evaluarlas es a través del campo visual. Y ahí puedo ver si realmente está afectando en el contraste en general de la visión o si hay algún defecto en particular producido por alguna enfermedad, como por ejemplo, en este caso le encontré una condición en la mácula y quería saber si estaba afectándole en realidad en la visión central. La mácula es la parte de la retina que nos da la visión central, o sea, la visión de 2020, es decir, la visión del centro. Si se le afecta, entonces usted no podría ver la cara de las personas, digamos, el centro de la visión. Bien, pues efectivamente este paciente, pues aparte de la prueba de la perimetría, también se realizó lo que es el OCT para identificar las manchitas que tenía en la mácula, a ver si realmente era, ¿verdad?, realmente esta condición que es llamada degeneración macular para poder hacer el diagnóstico y efectivamente, pues así fue. Tiene el diagnóstico de degeneración macular y pues lo comencé con vitaminas que es básicamente lo que estas personas necesitan, obviamente un seguimiento para ver el progreso, pero sí con vitaminas para la retina, específicamente para la mácula, es cómo se trata, porque ha habido estudios bien significativos donde demuestran que sí hay unas vitaminas que pueden ayudar a detener estas condiciones. Así que es importante hacer estos diagnósticos a tiempo. Muchas veces a lo mejor los exámenes no es que no arrojen, sino a veces en la comunicación. Muchas veces llegan buscando comunicación, decir, bueno, pero yo le pregunto, ¿qué le han dicho? Pues realmente no le han dicho nada, los evalúan. Esa era precisamente, estaba a punto de explotar aquí, ¿qué fue lo que le habían dicho? Sí, porque es que en realidad uno le dicen que está bien y entonces estas pequeñas cosas no las dicen, pero es que todos queremos saber que tenemos, todos queremos saber, ¿verdad?, y más cuando se puede trabajar, más cuando se puede quizá no prevenir del todo, pero hay cosas como en el caso de este paciente que ya si tenemos los ojos secos, si tenemos terillos, si tenemos, eso se tiene que tratar también, porque estos pacientes tienden a padecer también de borrosidad y no entienden, ellos me dicen, es que es raro, porque veo borroso de momento y cuando parpadeo veo mejor. Y eso es, inmediatamente ya yo sé de qué estamos hablando. Cuando usted tiene ese síntoma que al parpadear le aclara la visión, estamos hablando de ojos secos. Y ellos te explican y te llevan directamente, pero, o sea, nunca antes los han diagnosticado, ellos le han explicado, no, no me han dicho nada, porque a veces la gente busca las grandes cosas. Estamos buscando grandes cosas para, a lo mejor, para llevarnos a una gran cirugía, cuando a lo mejor con una gota bien pensada necesaria, con eso le aliviamos síntomas de irritación, de visión borrosa, de molestia, de ardor, porque muchas veces estos son pacientes que están, desde que se levantan, clásicamente también te dicen, mire, yo apenas puedo abrir bien el párpado en las mañanas. Porque sienten el ojo pegado y eso es otro síntoma, bien clásico de ojo seco. El ojo seco por la noche pues no parpadeamos, así que no se bota lágrima, no se secreta lágrima. Así que son pacientes que amanecen con el ojo mucho más seco de lo normal. Y entonces pues ellos mismos te van diciendo, son indicativos y entonces hay que tratarlos. No podemos quedarnos como que no está pasando nada, está todo bien y ya la prisa, gente, la prisa. Estas oficinas a veces tienen 50, 60, 70 pacientes esperando a que los atiendan. A veces un solo doctor. Es fuerte, fuerte porque necesitamos calidad, estos pacientes necesitan calidad. Y entonces de esa manera no podemos hacer los diagnósticos, esas pequeñas cosas hacen una diferencia en tu calidad de vida. De estar padeciendo de ese ardor, de esa quemazón que ocurre cuando esos terillos se inflaman mucho. A veces hay que dar gotas antiinflamatorias, a veces son solamente lubricantes. Pero en el caso de esta persona que ya tiene principios de degeneración macular, son muchas cosas que se suman. No es solamente el problema de visión habitual sumado al ojo seco y a la degeneración macular. Créame que tenemos una situación de calidad de vida porque la agudeza visual realmente está comprometida. Y entonces podemos ofrecerle, digamos, unas gafas porque la degeneración macular puede venir por la exposición al sol excesiva. Así es que son personas que se van a beneficiar de gafas de sol, pero no es cualquier gafa de sol. Hay veces que me dicen, mira yo tengo estas gafas, de esas que compran en los pasillos a 4, 5 y 7 dólares. Y sabes que primero eso no tiene su receta. Eso es una gafa que lo va a hacer a usted ver más borroso de lo que usted ve. ¿Te imaginas lo que estamos hablando? O sea que te pongas algo que te haga ver peor de lo que tú ves. Así es. Segundo, no te está protegiendo adecuadamente. Puede decir que tiene UV 400, pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos gafas que protege de todos los rayos perjudiciales del sol. De todo. 99.9% de todos los rayos perjudiciales del sol. Y se pueden hacer con receta. Fantástico. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!